¡Sabio! ¡Sabio! De Domingo Sabio El Caporán Ahí estamos, nuevamente un año más en el Corso de Corso representando nuestra querida Casa de Estudio Domingo Sabio Su sacrificio tiene su recompensa, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos nosotros es de corazón a la universidad ¡Fuerza UPS por siempre! ¡Que suenen nuestras cabezas! ¡Y eso! Me ha parecido lo máximo, como experiencia cultural me parece excelente y pues le agradezco a Dios por haber estado, me ha dado la oportunidad de aprender a estar acá Una experiencia única, una experiencia que se la recomiendo a todas las personas que están acá tanto de la universidad como tanto Cochabamba Le invitamos a ser parte de la fraternidad de la Domingo Sabio ¡Suscríbete al canal!